Juan Vicente Torrealba José Larriba Contreras Médico y compositor Sebastián Echeverría Un insigne director Don Vicente Emilio Sojo Fue toda una institución El maestro Antonio Lauro Nos dejó su inspiración Amigo Pablo Canela Déjame oír tu canción De la música al arense Fuiste representación Gaita de Ricardo Aguirre Te hacen saltar el corazón Serena hasta Guayanesa Rescatando mi folclor Villofrometa y Chelique Nos cantaron con amor Don José Romero Y de Teresa Carreño Del piano su inspiración Don Ebencio Castellanos Nos dio su motivación Guitarra de Alirio Díaz Que retumbe tu actuación Y que Don Rodrigo Riera Te secunde en el telón Don Luis Mariano Rivera Gracias por tu intervención Amigo Francisco Mata Genial poeta y cantor Don Aldemar o Romero Conocerlo fue un honor La canción venezolana Tuvo en tu pluma un primón El arpa de Henry Rubio Brillo entre prima y bordón El de Salvares amigo Te llevaste el galardón El Carrá de Palmarito Celebró tu inspiración Y Luis Loza del Cubino Te compuso una canción Gracias a todos ustedes Por dejarnos su actuación La música de mi patria Tiene representación Es su trabajo El legado Que nos llena de emoción Viva mi patria Querida Su música y su folclor Por medio de esta canción Queremos rendir Un merecido reconocimiento A todos los músicos Cantantes Compositores Y arreglistas De nuestro querido Folclor venezolano Muchísimas gracias Lo que seeing Amor Arreglistas Estis Están Están Langúmen 하신 C marathon